Ando en el barrio fumando weed, no se que pasa ya ando bien gris Rollo en la merca fuck los enemies, en las calles saben ni conocen de mi Me quieren copiar y no pueden, no te compares al chile wey veme No soy mato no he salido en la tele, lo vivo lo canto por eso me entiendes Buenas canciones hay en mi sede, desde Naucalpan tomo los jeves Con zonas rojas por drogas y multes, no se ha metido el puto me que atreve Tengo carnales que me ven de verde, le aviento huevos por toda mi gente Agorra por junto a la verga a los gentes, se como esta el peto y se como se mueve Loco, en el barrio loco, me gusta fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 huele a pura mota Loco, en el barrio loco, vamos a fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 inhalan mucha coca Para ser un gran MC, tengo que subirme al ring, derrotar el hit y ganar El kit de mi campeonato, jeet en las cuadras de mi barrio Valle dorado, somos zafados del coco, aquí quedan pocos, somos bien locos Nadie se les prende el pinche foco, bien rojos, marihuanos con ojos bien rojos A Chile, mi hermano, andamos sonando bien real en la mera instrumental Sigo de todo con estos hermanos de sangre de tinta, pintando mis calles Prendiendo cultura en la calle, fumando, la llevo con todo el barrio prendido Represento una prueba en la zona, con mi carnael, entro sumando Cada rato desde el valle dorado, en nuestro barrio Loco, en el barrio loco, me gusta fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 huele a pura moda Loco, en el barrio loco, me gusta fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 inhalan mucha coca Loco, en el barrio loco, vamos a fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 huele a pura moda Loco, en el barrio loco, me gusta fumar, quítale ramas y cocos Noto, que la gente del barrio esta loca, 24-7 inhalan mucha coca Fumando mota, me la paso de aquellas, esta rola va pa'l barrio a ver si de ellas se acuerdan Y es que se acuerdan como es que esta el pedo, le soy fiel a ese mugrero y a la verga esos culeros Traicioneros, esos solitos se abren, los que siguen son reales, esos llamo mis carnales Y las vecinas, al chile valen madre, me ponen el puto dedo pero se la pelan padre Aquí con Chávez y con Daniel, 15 horas hace paros por andar fumando weed La gente se queda viendo pero yo les hago shit Otros según tiran placa pero no saben que es gris Mejor lárguense de aquí, por eso me escribo un feed Por según decirlo así, la banda anda concentrada pero yo ando bien gris La gente me criticaba por fumar de ese hashish Pero ahora lo que esperan es que saquemos un feed